Bueno, bueno mi gente, bienvenidos, vamos a ver lo más destacado, lo mejor del capítulo 38, el capítulo de hoy donde pues bueno, las caras de Cate, lo decía todo, y bueno, esa cara era porque Sarita era una de las que se quedó bastante obviamente, sabemos de las rapidez de ella, pero no fue solo ella, en Gama también se quedaron mucho, y bueno, Alpha lo hizo bien, yo creo que fue muy buena la estrategia, pese a que fue JP, bueno, también lo hizo bien y es que uno tiene que ser así, iniciar con el mejor y terminar con el mejor, en este caso pues terminó Sensei y bueno, fue el que también pues bueno, ahí rematando excelente, victoria para Alpha, y miren lo que dijo Gema que esto si no me gusta de Gema, es que esos apuntes que ella tiene, me parece muy doble moralista cuando dice eso cuando dice eso, porque aún a un día de esa y no hay que ser ser de luz, tranquilos, calmados, no tratarse bien no hay que pelear, pero cuando le hacen algo a ella, cuando dice algo a ella, entonces nadie puede decir, nadie puede hablar, hacer algo bueno, igual, yo ya tengo chaleco bueno mi gente, es que la cara de Mai, la cara de Mai lo dice todo, y como que ese comentario que sí, porque qué tal si hubiera sido ella, no sé, la que no tuviera chaleco y hubieran perdido sabiendo que se lo van a enviar a Gama ahí se hubiera dicho, ay, pero es que ya no les importa y como soy yo, entonces, pero como dijo ella, como ya tenía el chaleco pues ya que, pero Mai, Mai no se pasa para nada Gema, ¿no? lo que pasa es que ya como que se contiene para no formar más el problema y bueno, como Alpha ganó, pues se llevó la platica del ciclo más 15 millones de la ruleta que bueno, cayó el castigo, la cama de piedra castigo que se le impuso a Beta Alpha y bueno, pues en esto sí, yo creo que sí estuvo bien porque donde se le han puesto a Gama el castigo y el chaleco también a Gama pues la gente va a decir, ah, pero qué abusivos es que las mujeres, todas chalequeadas y eso, entonces, Daniela no quiere ganar limpiamente entonces lo hicieron muy bien, inclusive pues ya dijo Daniela que va a ir por Guajira, entonces ya sabremos también cuál es la sentencia, si nada es extraordinario pasa pero bueno, vamos a ver qué nos depara el capítulo de mañana, cuál va a ser la eliminada, ya sabemos que está Gema ya sabemos que está May la flaca Daniela y Guajira las cuatro de gama entonces hagan sus apuestas quién cree que va a ser la eliminada